En el video de hoy, como siempre, os traigo un puño de buenas y frescas noticias para vosotros, para vuestro cuerpo, y también pasaremos por algo de lore sobre Ikora, porque sí, aunque no lo creáis, también ocurren cosas detrás de escena. Ya la próxima temporada empezará a hablar, y eso supongo, en fin, pasemos a ellas. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos gran maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros y, en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles y, además, son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews y tienen más de 11.000 reviews positivas, todas ellas muy contentos con el resultado. Así que, si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción que, además, cuenta con un descuento. Comenzando las noticias de hoy, os aviso de un nuevo torneo PvP que se está organizando para el 28 de marzo y esto, por cierto, es específico para España. Si os preguntáis por qué, se debe a la conexión, ¿vale? En otras ocasiones lo han hecho y, bueno, hubieron problemas de conexión. Así que este es para España, PC. Si os interesa participar, tendréis link a este tuit de chichas abajo en la descripción, junto con el enlace donde podréis entrar al Discord del torneo. Va a estar guay. Como veis, el primer puesto son tres códigos DLC que podréis aprovechar, por ejemplo, tú y tus colegas. También tres tabs, de estos que veis aquí, y tres camisetas. El segundo puesto son tres tabs y tres camisetas y el tercer puesto tres camisetas. Así que, ¿qué pierdes por intentarlo? Nada, MyGip. Así que ves ahora mismo y participa, ¿quieres? El segundo punto más importante de hoy y quizá del año, porque es que llevábamos todos esperando esto desde hace mucho tiempo, es que el armero está vendiendo ira de Rasputin. Es el modificador de la célula del Estratega que te permite generar estas células simplemente con energía solar. De hecho, armas como Xenophago pueden generar células del Estratega con este mod. Es uno que personalmente estaba esperando y que personalmente esperaba prácticamente la mayoría de la comunidad. Si no os habéis enterado, aprovechadlo porque tenéis hasta la hora del reinicio para poder adquirir este mod. Luego rotará como cada día, así que aprovechadlo. Tenéis hasta las 6 de la tarde de España, las 11 de la mañana de México para haceros con esto. De hecho, fue tan importante que fue trending ayer en Twitter. Ayer en Twitter era trending. En fin, a otra noticia. Pero sí, en serio, es muy importante que lo consigáis. Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre Ikora Rey y lo que ha estado haciendo detrás de escena últimamente. Y bueno, Ikora no ha estado haciendo nada desde temporada de lo imprecedero prácticamente. Solo sabemos de ella por depende qué tises que nos dan en el lore. Pero, hey, allá va eso. Y esto es bastante importante. En esta carta de lore, la carta 5, Zerafosa, que de hecho era la que se bugueó por el triunfo bugueado de Heraldo de la temporada pasada. Básicamente nos confirman que hay un tal, como era su nombre, Chalco, ahí lo veis subrayado, que estaba persiguiendo a Glint y al cuervo, ¿vale? Por la costa enredada y también estuvo presente en su reunión con la araña. En fin, muy probablemente Chalco sepa de la verdadera identidad del cuervo. No solo por eso, sino porque Chalco, de hecho, es uno de los miembros más importantes dentro del grupo de los hechiceros Los Ocultos, ¿vale? Y obviamente es un grupo de hechiceros muy secreto, de hecho, liderado por Ikora Rey. En esta carta de lore en particular no nos revelan la identidad de Chalco ni nos dicen mucho más al respecto, simplemente que está persiguiendo al cuervo y a Glint. Pero luego, en el exótico Víspera de Radio, que sí, es de hace bastante tiempo, se nos confirma la identidad de este Chalco para quienes no lo hayáis conocido nunca. Entonces voy a leeros la carta completa porque creo que también es importante hablar un poquillo de Ikora Rey, teniendo en cuenta que eso hace la vida que esperamos que haga algo. Y de hecho, la próxima temporada 14 empezará a hacer algo, por lo que nos dijeron. Además de que en la Reina Bruja tendrá un papel fundamental, así que deberían empezar a ponerse interesantes las cosas y no creo que esto sea tontería. Entonces, esta carta comienza y dice Según el trazado, la grieta circular redefine la energía planetaria como fuerza destructiva. Ikora Rey, Círculos Vol. 12 Y eso, por cierto, va a ser importante más adelante. En fin, dice La biblioteca personal de Ikora Rey no tiene puerta. Eso es un problema para todos los encubiertos. Los encubiertos son este culto, bueno, esta secta ocultista de los hechiceros liderada por Ikora. Ikora se encuentra sola en su escritorio con la cabeza metida en un tomo polvoriento. Al momento, Chalco John está a su espalda. Me preguntaban qué andabas metida, dice Chalco. ¿En serio? Ikora no se vuelve. Yo siempre sé en qué andas metido tú. Te he sorprendido, admítelo. Prometí que nunca te vendiría, Chalco. En fin, pasando al punto importante. El cazador suspira y apoya un brazo sobre el hombro de Ikora para leer el tomo y dice ¿Es esto por lo que has dejado de lado la acción? ¿Por leer sobre los círculos Vol. 12? Ikora dice En fin, esta carta no solo confirma que Chalco es uno de los miembros más importantes. Antes de los encubiertos al mando de Ikora Rey. Sino que además también menciona eso. Que todos los estudios que tenían anteriores al despertar del viajero. En la era de, bueno, la guerra roja. Eran, bueno, básicamente no tenían sentido. Teniendo en cuenta todo lo que habían descubierto después del despertar. Y ahora de hecho que sea reparado es probablemente que Ikora también ande investigando esas cosas. Si nos paramos a pensar en que podría estar trabajando además de eso. Entonces esto es importante porque Ikora sabe de hecho de la identidad real del cuervo. ¿Vale? Y si no ha querido actuar por ahora, debe ser por algo. Pero es muy probable que Chalco siga investigándolo. Y que los encubiertos sigan trabajando en sus operaciones. Los encubiertos han trabajado en operaciones muy importantes. No voy a liarme mucho en este vídeo porque no es precisamente de Lore. Pero os recomiendo investigarlo algo más. Así que queréis ir preparándoos para cuando Ikora Rey empiece a tomar un papel más importante la próxima temporada. De hecho ya veréis algún vídeo. Y si no lo habéis visto, checad el vídeo que hice sobre Ikora hace unas semanas. En serio, importante. Pero ahí, pasando a otro tema. Aquí tenemos un vídeo de Cloud, el XXX5. Tendréis link a su canal abajo en la descripción. Creo que lo he llegado a mencionar en alguna u otra ocasión. Porque ha descubierto cosas bastante chulas con sus glitch. Y como veis, ahora está tomando una rata totalmente distinta en el Glicon. Se está dirigiendo a la izquierda. Y veréis que termina saliendo del mapa, por así decirlo, rodeando la nave. Y termina llegando a un área. Donde encuentra, no uno, sino dos escaneables secretos. Al escanearlos todavía no dicen nada. Pero la comunidad está bastante segura de que no están ahí por poner. Veréis que la forma de los escaneables no es algo que hayamos escaneado nunca anteriormente. O sea, quedaría por confirmar. Es decir, checar todos, todos los escaneables. Pero la verdad, no lo hemos visto. Veréis que es como una especie de rocas negras destruidas. Luego, por otra parte, como veis, está muy detallada la zona de aquí de atrás. El mismo Cloud mencionó algún que otro detalle sobre las texturas que podemos ver aquí. Y el hecho de que no es normal ver este tipo de texturas en zonas que no van a ser utilizadas para nada. O sea, no quiero confirmar que vayamos a hacer nada aquí. Pero es muy probable que hagamos algo. Aquí podéis ver el primer escaneable. Y de hecho, veis esa forma. Quizás es algo que encontremos en la zona superior de la nave. Podría llegar a ser dentro porque, como veis, hay muchas texturas que no están cargando aquí. Quizás habría que cargar una zona para ver exactamente lo que hay arriba y dónde se encuentra la escaneable. Pero, por lo que he leído, de los comentarios de la gente que también está puesta en hacer este tipo de glitches y explorar. Están todos casi convencidos de que podríamos llegar a lo que vendría a ser el techo de la nave. Y hacer algo más ahí en la misión. Sabemos que como mínimo nos queda acceder a la sala de la corona. Y es muy probable que lo hagamos al activar el último path. Que está sobre la sala de la corona. Es muy probable que se abra las puertas de algún modo. O que sea en una de las misiones que varie. Y quizás alguno de los paths anteriores también nos permita llegar aquí de algún modo. O quizás en alguna de las versiones variables de la misión más adelante cuando la empiecen a actualizar. De cualquier modo lo veo muy interesante. Ahí de hecho podéis ver el escaneable mejor. Y no parece ser nada que hayamos visto. Parece pues quizás... Bueno, obviamente son rastros de algo que se ha roto. No sé si podría ser una estatua o X. Llámalo de X, ¿vale? Pero lo veo interesante. Y de hecho ahí veis como puede escanearlo. Por ahora no dicen nada. Pero si os preguntáis cuándo pueden actualizar esta misión. Es muy probable que sea alrededor del 20 de abril. O sea, sí, aún queda bastante. Ten en cuenta que aún queda bastante temporada. ¿Vale? Y que realmente esta misión no la tendrían que haber lanzado hasta más tarde. ¿Vale? Así que... Pues eso. Habrá que esperar un poco. Pero os mantendré informados. Y esto creo que es realmente interesante. De nuevo tendréis el vídeo completo abajo en la descripción. Por si os interesa echar un vistazo. Y el canal de Cloud. ¿Vale? Que como veis se dedica a este tipo de cosas. A explorar fuera de los mapas. Y la verdad encuentra cosas bastante interesantes. Con eso terminamos el vídeo. Aquí tengo un último post que os quería mencionar muy rápidamente. ¿Vale? Y es que en la base de datos podemos ver que... Bueno, esta temporada termina el 24 de agosto. No es secreto realmente. ¿Vale? Porque lo podemos ver desde el pase de temporada. Y luego aquí podemos ver que la temporada número 15 no tiene una fecha en la que termine todavía. ¿Vale? Aún tienen que actualizarlo al menos. Tiene una start date. ¿Vale? Pero no dice cuándo termina. Y eso es un pequeño tema que quería comentaros. Porque no sabemos si lo que van a hacer es extender la temporada 15 de forma similar a lo que hicieron con temporada de los visitantes. Hasta que lancen la reina bruja. Que os recuerdo lo han aplazado hasta principios de 2022. O si lanzarán una temporada 16. Que de hecho debería ser gratis. Lógicamente. Así que ya veremos. Pero sí. Me parece que era importante empezar a pensar en eso. Y hacernos la idea de que la temporada 15 puede ser muy larga. O pueden haber dos temporadas. Y yo que sé lo que hagan. Pero más les vale no tenernos aburridos. En fin. Con eso terminamos las noticias. Mis panas. Decidme qué os han parecido abajo en los comentarios. Y quizás. Más tarde veáis un muy pequeño vídeo de lore. Que estoy pensando hacer. Porque estaba buscando lore sobre un personaje en Destiny. Que ni siquiera podéis ver. A menos que seáis coreanos. Y con eso os estoy dando una pista. Y bueno. Quería saber un poco de lore sobre ese personaje en particular. Y me ha sido imposible encontrarlo. Imposible hasta que he encontrado algo de hecho. O sea. Ha sido realmente difícil encontrar esta información. Pero la verdad es una historia increíble. O sea. Os la voy a contar probablemente en dos o tres minutos. Pero creo que os va a molar bastante. Así que sí. Hypeaos por algo de lore más tarde o mañana. Dicho eso. Mis panas. Bendiciones. Espero que ya le hayas dicho a tu madre que la quieres. Si no. Ves y díselo de nuevo. Suscríbete si no lo estás. Bendiciones otra vez. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.